Las dos selecciones revelaciones del Mundial. El Mundial de Qatar sigue en curso, pero ya hay dos selecciones que se pueden considerar que han dado un sorpresón. La primera de ellas es Senegal, la campeona de África, que muchos no apostaban por ella tras la lesión de su figura y estrella, Sadio Mané. Sin embargo, el combinado ha sabido armarse y hacer un muy buen papel. Plantó cara en su debut contra Países Bajos y se llevó el triunfo en el partido contra Qatar y contra Ecuador. Por otro lado, en el grupo D, el grupo de la actual campeona, se encuentra Australia. En la primera jornada cayó con un contundente 4-1 frente a Francia, pese a adelantarse en el marcador. Lecce, el jugador del Melbourne City, es todo un héroe en el país tras anotar el gol en el partido ante Dinamarca, la que era favorita para ese segundo puesto. Australia es la segunda vez que se clasifica para octavos de final en una Copa del Mundo que se medirá a la Argentina de Messi.